Madre de deus, menudo mapazo que nos ha tocado tu, menudo mapazo gente Bienvenidos a Belén, Scramero y estamos en Rainbow Six Edge Y hoy estamos en Rascacielos, mapazo un poco entre comillas la verdad Empezamos en ataque y en Rascacielos Vale, vamos a ver el equipo enemigo, bueno el equipo enemigo del nuestro Vale, aquí vamos a metar, que coño queréis metar la verdad Eh... La verdad es que si me digas un zachero Vale, vamos a ver Yo soy Chagli Estamos actualmente, como ya sabéis, en Oro 1 Y... Uy, mira, tenemos una Smurf en el equipo Al menos una, vale Tenemos una Smurf que es este tío, nivel 68 Eh... Lleva una partida y la ha perdido Como, bueno, igualmente la ha perdido Con un caden muy alto, eh Prácticamente se ha cargado a, pues eso, a casi dos personas O igual ha quedado 5-2 O 6, sí, 6-2 Puede haber quedado también, ¿sabéis? Más o menos 6-2, 6-3 Y ha llegado en su besto a Platino 1 Así que bien, me interesa bastante En el equipo contrario, como veis Tenemos, hostia, otra... Otra Smurf, según parece No vemos el nivel, no sé muy bien por qué Ha llegado a Diamante Ha hecho una partida, la ha perdido Con un KD 2.0 Vale, pues se torna una partida interesante Cuanto menos, la verdad Eh... Vamos a coger de momento un Sledge Que es un poco personaje por defecto, ¿no? Según parece Y sí, amigos, sí, sí, sí Vale, por KD, por reglas y tal Estamos jodidos Tienen mucho más MMR Mucho más KD El Win-Lose y esto no Literalmente no influyen absolutamente en nada ¿Vale? Porque el Win-Lose Literalmente es esto de aquí Y no vale un cagado Pero bueno A priori Sobre el papel Que luego vienen los típicos Tontos... ¡El caramelo! Las estadísticas no valen para nada Amigo, las estadísticas son estadísticas Si hay un 10% de posibilidades de que tú te mueras Es que hay un 10% de posibilidades de que tú te mueras Son estadísticas ¿Vale? No, es que mi padre es Einstein Que sí Y tú eres una manzana Y se te cayó el... El penal del normal En fin, ya que sé Gente, es que... Te digo, gente Hay veces Que me pregunto si las tupidez humanas se contagian Y no es coña, ¿vale? Porque literalmente me pongo en unos comentarios Que digo Digo, pero, pero, pero ¿Cómo es posible que esta gente... O sea, sea el de mi juro planeta que yo ¿Sabes? En plan, es posible ¿Cómo? Hago cualquier cosa y me sale una cosa Y digo, pero, pero ¿Cómo aumentan puede pensar eso? ¿Eso es así? Digo, ¿en qué momento? No te has sentido ninguno, tío Total cual, pues ahí Maravilloso tú Vale, pues ahí ya Aquí me va a estar yendo Vale Va para el lío Vámonos Vámonos Taca, taca, taca Teteri, tete, tete, tete Teteri, tete, tete Bueno, ya estaríamos Ay, tenemos que ir para arriba Perdón, gente Tenemos que ir para arriba Vámonos Teteri, teteri, teteri Madre mía Lo he dicho Se torna complicadita Pero bueno Vale Estamos para allí Yo no sé para qué Tengo que ir para acá, ¿verdad? Yo tengo que ir para la contraria Ah, quiero entrar por aquí directamente Vale Pues si viene por aquí yo voy A ver si me da un poco de inicio Mis compas Disparo atrás, ¿no? Vale Esto tiene mucho que ir, ¿eh, gente? Puede haber alguien por aquí contigo Vale, no Tenemos un subbillo Muy buena, amigo Son bastante agresivos los otros Y gracias a eso estamos Llevándonos a las kills Vale Tenemos un jagger en pink A ver si podemos dar alguna info a los compis No, ni bueno Ay, me pica el dedo Gente Esto para quitar el mute, ¿vale? Aunque realmente el mute sea Sí, a ver No te lo pienso Bueno, creo que hasta aquí Me voy a meter la ropa Oh, qué pena, tío Me picaba mucho el dedo, ¿eh, gente? Ah Dios santo Y además este dedo Aquí Estamos bastante Bastantes pochetes por aquí, ¿eh? Que no podemos hacer mucho Tenemos que entrar de manera directa, ¿o tú? A ver si mi compa El Víctor Víctor Ravnov Qué buena Qué buena Hay que darse de afuera, ¿verdad? Sí, lo quedo afuera Vale Igualmente me gusta el equipo, ¿eh, gente? Me gusta el equipo Aunque haya muerto así uno y tal de primeras Tal No, no Qué buena Lo tiene Tiene que fragearla Muy buena, amigo Muy buena Tiene que fragearla La leche muy bien dejándose Tío, no sé qué me pasa Tengo una reacción alérgica o algo aquí en el dedo ¿No vas a verlo? No Tengo súper colorado, tío No sé por qué De repente me ha empezado a doler el dedo A picar ahí como un perro Vale Vamos a hacer una cosita Seguramente voy a coger Un Un ace ¿Vale? Porque si van al mismo sitio No interesa Ah, es verdad Y se lo han quitado Y además lo han quitado ellos Vaya, vaya Así que ellos son así de perros Pues una Ivana, tú Vamos con una Ivana, ¿eh? Bueno, si está en el mismo sitio ¿Vale? Aquí lo he hecho Aquí Tenía No, es que encima teníamos todos Los ABS Están Era un poco Pues justamente esto Igual tendremos que haber hecho Lo que ha hecho el back Que lo ha hecho muy bien Que es justamente rotar La verdad Eh, no se me ha ocurrido Quería entrar de manera directa Pero bueno Ha sido muy buena Por parte del back Muy, muy buena Lo he dicho Aquí podríamos haber rotado Sí Se me ha ocurrido Ni para asomo Quería Quería, pues eso Quería lurkear un poquito En ese sentido Quería fragar esa Esa posición Una frogsty Una frogsty Amigos Una frogsty Vale, pues vamos a entrar Nosotros desde Geyser En este caso Aunque lo van a defender Bastante bien Vale, vamos a ir Eh, vale Geyser está Si no recuerdo mal Aquí en esta posición Vale, vamos entonces Desde ventilación ¿Se llama ventilación esto? Sí Vamos por aquí Subimos Estas zonas de ventilación Justamente aquí En esta posición Que te estamos A tomar por culo, tú Estamos aquí Venga, va ¿Qué tengo? Bueno, me da tiempo ya a ver Tengo cegadoras, ¿no? Sí, perfecto Deja con el spawn killing Y spawn killing Voy a ir aquí Espera que no se hace Primero, vale Listo Listo Vale, te ha inhibido, tú Está electrificado Pues aquí Hasta que no venga mi compa No podemos hacer mucho, ¿eh? Oh, lo ha tirado tú Qué buena, buena, buena amiga Voy a dejarse las ahí Voy a meter más puntos Puta mierda de Capcom, cojones He quedado el seda bien protegido, ¿vale, gente? Había dos No había... Tiene que haber dos por lo menos He dejado el seda, gente, porque Sabía lo que tenía Sabía lo que iba a hacer, ¿eh? Y la idea era... Estaba clara Pusear y eso Cero kilos Qué pena, tío Vale, vimos sitio Pero de hecho no ha empezado ni a abrir Si que era nada Por el hecho de que he visto Todo tan claro Estaban todos enfocándose En el lado contrario, tío Estaban todos, literalmente, mirando hacia el lado contrario Por eso lo he visto muy, muy claro, tío No se ve que había Capcom Y si lo he visto Lo he obviado O sea, literalmente Como si no existiera En plan No existe, ¿sabes, crack? Vale Vamos a ver agüita Qué fail, tío ¿Qué fail, tío? Hubiera sido seguramente... Bueno, seguramente no Porque el Capcom está en el fondo Nada, lo que hubiera hecho Se debería seguramente esperar De verdad, en el momento que estuviera O estuviese ahí dentro de bomba Lo que hubiera hecho ha sido Se hubiera sido directamente Joder al ángulo Y esperar a los compañeros O sea, lo que hay allí dentro Más que nada Por hecho, una zona segura Para nosotros, ¿sabes? Pero no sé O sea, te digo Son gente que se supone Que sabe jugar Porque obviamente saben jugar ¿Vale? Que son todos, como veis Aunque el rango en el que están ahora Es un poco XD ¿Vale? Pero este no tiene rango Porque acaba de empezar a rankear Este tal, no sé qué ¿Sabes? A priori saben jugar Vaya Hacen bien las cosas Pero bueno Si os doy cuenta Se han reforzado bien Y han defendido Han defendido Han puesto todo bien allí Pero luego han hecho nada Vamos a ver Un Cerme Un Cerme Me gusta mucho jugar Para el equipo En este caso Y Cerme me parece bastante guay Me gusta Creo que se me da guay Vale, identidad oculta Identidad oculta Vamos a ver si sale Madre de pinta Uy, qué puta mierda tú Esa bombita, amigo Esa bombita Está arriba, ¿verdad? Vale, vamos para arriba No entendí muy bien Esa trampa ahí La verdad Yo creo que la quería poner Más en el pasillo Está jolteando Sí, está jolteando No podemos quitar esto, ¿verdad? No podemos quitar Esas electrificadas No, no podemos quitarla No podemos quitarla No podemos quitarla No podemos hacer nada Se cae sobre el final De que haga la... No, no podemos hacer nada Va abajo, ¿verdad? Thank you Hey, back Be careful I'm opening behind you Vale, damos información Muy buena por parte de back O sea, por parte de ass, perdón Vengente, lo que os digo O sea, lo hace muy bien Vengente, no ping Inside No tengo puto sedar, tío Vale, quiero recuperar Entraba para abajo, por favor Vale, ahí te damos un poquito Tu vas Perfecto, más Puta madre No me jodas Se mete el humo para abajo, tú Vale, tengo que parar la baja Para que corte el pasillo ese Vale, buena Fancy Tiene que empujar el pasillo Que es cierto, no estoy volviendo Perfecto Oh Bueno, un dragon Qué pena, tío Qué pena Se encontró con la suerte del mundo Finca, boost Ah, ok No, no half No tiene Uno en drum, uno en dragon Qué pena Vale, igualmente, a ver No puedo decir nada más contra el equipo Él lo han hecho todos muy bien Y cuando lo han hecho bien No, no podemos hacer mucho más Last one drum Puedes ir para el residente si quieres Pero puedes ir para el plant No hay 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 plant No tiene estar arriba esta recera Uy, ya Muy buena, muy buena Era esa posición, gente Eso se llamaba dragon Desde donde me ha matado el bandit No exactamente, ¿verdad? Igual era garden, jardín Lima ¿Quién es Lima? A ver, ¿quién es Lima? ¿Quién es Lima? Vale, Lima es una ciudad O sea, no me refiero porque Lima de verdad es una ciudad Sino que ahora me tengo que verlo Vamos a coger un bandit O incluso un guamai No me voy a quedar en geishas Vale, era el de la Ay, justo se ha caído ese Este no me deja verlo, tío ¿Por qué no me deja ver este notas? Este sí Vale, vamos a ir igualmente por descarte Vamos a ver si el que ha dicho Lukey Ah, no Lukey era este ¿Y este quién es? ¿El Weizen? Vamos a ver quién es Weizen Este, este es Weizen El X-Ray Sí, el que va a... Joder, el ping de 14 Tú ya me joderías Vale, me he escogido Vamos arriba, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ahí está ¿Qué más? No me acuerdo Reforzamos aquí Lo he cogido literalmente Guamai para estar aquí Vale, me he quedado encerrado Y aquí vamos a estar Esto seguramente No vamos a poder Sí, no vamos a poder Inhibirlo como tal Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Aguantaremos aquí lo que podamos Lo tenemos a hacerles perder Mucho tiempo Todas esas vainas Pero bueno Vale, vamos a poner Esta vamos a reforzar también Obviamente Pero vamos a reforzar Luego ya ponemos ¡Ay, va! Tengo ganada de impacto No tengo alarmas, tú Pensaba que tenía alarmas Cago en 10 Gente, aquí Aunque vayamos uno o tres Me está gustando bastante El tema del equipo y tal ¿Sabes? Me está gustando bastante Que no es lo típico de ¡Ay, va! Pues me muero y tal No, no, no Realmente Aunque estemos haciendo poco A nivel de kills Creo que está bastante bien Vale Esto la cerramos Porque eso va a ser Nosotros al cuerpo Eso va a ser para saltar Estamos todos aquí ¿Eh? Mucho hito Vale, pues si se dan aquí 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 Vale, se pira maestro Es porque eso se llama maestro fuera Me he ido aquí Me he ido aquí Déjame por aquí, ¿vale? A dejarle aquí un guamaya El amigo O... Ahora es muerto Vale ¿Quién es él? 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 Muy bien ¿Quién es él? ¿Se ha colado, tú? Más tiempo de dispararle Pero no demasiado Vale, vamos a intentar Concluir esto Finamente, señores Vale, todo eso Son armas defensoras Es un señor, ¿tú? Qué buena No quería jugarme, la gente Quería ganar y también he ganado Hola, han puesto como el culo La Claymore, tú No llegaba Pues sí, estaba inventando el Gaze Aunque se había ido Gente, pues nada Hemos hecho un 1-3-1 Personalmente Aunque parezca un poco feo y tal Me ha parecido muy correcta todo La verdad El equipo me ha gustado bastante Así que bastante guay Vamos a ver cómo vamos de puntuación A ver si los puntos que me dan Dónde me quedo tal y cual Porque estaba en oro 1 Y me quedaré muy cerca de Platino 3 Ya en tuyo, ¿no? El subir aquí es bastante sencillo En ese aspecto Bueno, nos hemos quedado 9 puntos De subir a Platino 3 Nos han dado 98 puntos Esta es Vamos a verlo ahora en un momentillo La decimotercera partida Vale, os voy a... Bueno, os la voy a mostrar Para que vosotros lo sepáis y tal Aunque aquí creo que lo pone Bueno, aquí ya no Porque la he quitado Vale, a ver Efectivamente Ah, no, llevo 14 partidas Vale, 14 partidas Bueno, ok Vale, llevo 14 Pensaba que llevaba... Qué raro Pensaba que estaba la decimotercera La verdad Pero bueno, gente Estamos a 9 puntos de Platino 3 Y esto ya lo he dicho Es subir, subir, subir Vale, en principio todo guay Aunque lo he dicho Hoy sea un día un poco pocho Porque no me he encontrado muy bien Por el tema... Yo qué sé, el tema cansado Yo no duerme nada Pero bueno Voy a ir ahora al estudio de tatuaje Como he dicho en el anterior vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós mi gente Gracias a todos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo